Bueno, les habíamos anticipado, ya estamos de vuelta aquí en lo que pasa en Sondar TV, tenemos invitados, miren que invitados, pasamos de Ángel Maller, de Drácula, a Huguito Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido, mi viejo. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bueno, buen día para todos. Gracias primero que nada por la invitación. Siempre que queremos estar nos dicen que sí, así que bueno, muchísimas gracias. ¿Y si son de acá de San Juan? Le estamos llamando, haciendo un Zoom con gente de Buenos Aires, el espectáculo a nivel nacional, no podemos dejar de lado a nuestros artistas que son sanjuaninos y que las sufren tan, y yo te diría, el doble más que los que están allí instalados en la metrópoli, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Porque además son reconocidos en toda la provincia y ahora también en el país. Omega So 2, parte 2 es lo que viene. Nos quedamos con muchas ganas en el Omega So 1, que fue un éxito en Sala del Sol, la verdad que fue una noche especial porque era la primera vez que tocamos tanto tiempo en una misma noche en un mismo escenario, por ahí nos ha tocado hacer dos o tres shows en el mismo día, pero nunca habíamos hecho un show de tres horas en un mismo escenario. Y bueno, fue la verdad que sorprendente también un poco para la gente porque escucharon canciones que hacía, no sé, 10 o 12 años que no tocábamos. Claro. De nuestros primeros discos, de nuestros comienzos, que es la idea también de este Omega So 2, que hay muchos shows que gracias a Dios podemos tener todas las semanas y nos piden canciones viejas. Claro. Y bueno, y hay canciones que no entran hoy en el repertorio porque hay tantas. Y bueno, y le dijimos ya vamos a hacer otro Omega So y no encontrábamos fecha, no encontrábamos fecha, bueno, hasta que pudimos coordinar con todo el equipo de la Sala. Este sábado al final, este sábado es el Omega So parte 2, donde bueno, vamos a recorrer toda nuestra historia. Hemos preparado casi tres horas de show. Tres. Para una noche que la vamos a filmar, la vamos a volver a grabar, esto va a quedar registrado para todas las redes y bueno, y seguramente después lo van a poder seguir viviendo en todas las plataformas digitales. Claro, cariño. A ver, ¿qué temas te piden así viejos? Y por ejemplo nos piden Niño Bueno, que es un tema que está en nuestro primer disco y hace un montón que no tocábamos. Ese día cuando lo hicimos, hacía por lo menos 5 o 6 años que no lo hacíamos. Nos piden Quisiera Decirte, que es una canción de mi autoría, que ese tema hacía así como 10 años que no lo hacíamos. ¿Cómo será que hemos tenido que ir a los libros otra vez? O buscar partituras, buscar letras, buscar... Ese día tocamos casi 120 canciones y bueno, ahora hemos preparado casi la misma cantidad y bueno, nosotros también lo vivimos de una forma muy especial porque también nos lleva a nuestros comienzos y como siempre digo, fueron aquí a dos cuadras acá en Villa del Carril, a todos nuestros comienzos y la verdad que también la pasamos muy bien. Volvió público que yo te aseguro que hacía 10 años que no iba a vernos, que por los chicos, por la familia, por el trabajo. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy feliz por la cantidad de entradas anticipadas vendidas ya hasta el día de hoy, ya se palpita un lleno total, quedan las últimas entradas de 800 pesos y yo acá te he traído para que le regales a tu gente. Ah, buenísimo. Yo te he traído 10 entradas, 10 entradas para que regalen, no sé si las regalan entre hoy y mañana, todas hoy, como ustedes quieran. Bien. Yo te he traído para que, bueno, para que sorteen, para que regalen. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Huguito. Las entradas entonces para, ya saben, 264-413-0373, ahí pueden mandar al WhatsApp, ya le vamos a dar las indicaciones para hacer el sorteo. Huguito, ¿cuántos, te estás acordando de los comienzos? ¿Cuántos años tenías cuando arrancaste, más o menos? Cuando empezamos con nuestra primera banda, que eran los Fugitivos, se llamaba así, teníamos 14 años. 14 años, uno de los más grandes era yo, con Maxi, que en ese tiempo armamos el grupo con él, que él tenía dos años más que yo, 16. Y mi hermano tenía 14, y mi otro hermano tenía 9, y así. Sí, y fue una banda que se armó de amigos en la misma cuadra, nosotros íbamos a la Escuela Polivalente, ahí también hicimos algunos músicos amigos que estábamos cruzando, y bueno, y se armó esto que empezó como un juego, nosotros siempre es muy pasional con la música, muy pasional, y siempre digo que fuimos contagiando esa pasión a otros chicos que en su vida a lo mejor pensaron tocar un instrumento, y terminaron siendo músicos y hoy hasta viven de la música. La verdad que es una cosa muy linda, apoyados por nuestros padres, se había armado como una unión vecinal en la vida de Carril, donde todos apoyaban este sueño, que éramos adolescentes, éramos niños que estábamos jugando a la vez con la música. Y bueno, y se armó una comisión de papá muy linda, donde hacíamos muchas cosas para vender, para poder comprar los instrumentos, y así empezó. Hasta que cumplimos 10 años más o menos con Los Fugitivos, nos invita un músico que era el director en ese tiempo de Trulalá, a grabar nuestro primer disco, tocamos de soporte con ellos en Hugo Espectáculo en ese tiempo, y nos invita a grabar nuestro primer disco en un estudio en Córdoba, en un estudio Pira, que es el estudio más importante para grabar cuarteto en el país. Y bueno, teníamos que, íbamos a salir con ese disco con un sello discográfico, y bueno, teníamos que sí o sí estar registrados, y no pudimos registrar Los Fugitivos, esa marca. Así que bueno, en ese momento tuvimos que pasar a hacer Omega, una cuestión legal. Cuando nosotros empezamos, cuando éramos niños, no entendíamos nada de eso, no entendíamos que en algún momento íbamos a tener que estar patentados. Y bueno, pasamos a hacerlo a Omega, pasamos a hacer Omega, nació ese disco, y bueno, fue una bendición porque empezó con todo también, y bueno, hasta lo que es hoy, un grupo donde, bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha pasión, que es lo que nos mantiene vivos. Pero reconocidos en toda la provincia, el grupo más importante de la provincia, pero que comienza a tener trascendencia nacional, ya están insertadas a nivel nacional, vienen de hacer actuaciones en la televisión nacional, y eso es súper, venden de concretar giras nacionales, Hugo. Sí, 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 muy importante, es muy lindo lo que nos está pasando, porque lo hemos buscado por años, por años. No es fácil insertarse y estar en ese... Hoy Omega pertenece, como lo decimos, a la familia de la música, para no hablar ni de mercado, ni de negocio, ni nada, podemos decir que pertenece a la familia del cuarteto, que es la primera vez que pasa que un grupo del interior, se inserta en el mercado del cuarteto, y es uno más de ellos. Después podemos hablar si es más chico, si es más grande, si es mediano, eso es lo que menos importa. Hoy nosotros estamos muy contentos porque hoy pasa como cuando San Martín ascendió a la... Claro, eso te iba a decir, está jugando en la Liga Mayor. Hoy Omega juega en la Liga Mayor, a veces gana, a veces pierde, a veces gana por goleada, a veces pierde por goleada también, pero estamos ahí y bueno, ha sido un logro muy importante, siempre lo remarco, como estábamos hablando fuera del aire recién, se pudo lograr porque San Juan nos sostuvo, San Juan nos ha sostenido por muchísimos años, si no esto ya se hubiese caído hace un montón y no se hubiese dado ni afuera, ni adentro, ni en ningún lado. Y hoy podemos decir que San Juan es y sigue siendo un pilar fundamental, fundamental para nosotros poder seguir creciendo con nuestra carrera. Totalmente. Bueno, lo voy a decir yo porque vos tal vez por tu humildad no lo quieras decir, pero está pasando lo que querían ustedes, de no tener que levantar un teléfono para llamar a un representante y buscar un lugar en otra provincia, en algún espectáculo, sino que ahora los llaman a ustedes. Y eso es más que importante, ¿no? Sí, sí, muy importante, muy importante que todos los productores que manejan este género en el país, que hoy se comuniquen con nosotros pidiéndonos fecha porque nos quieren tener, porque quieren que seamos parte del clan que tienen con todos los artistas que disfrutamos también de este género. La verdad que nos pone muy felices. Sentirnos parte, sentirnos parte, sentirnos que somos uno más, sabemos que tenemos que seguir creciendo, que tenemos un recorrido todavía largo para transitar con todo el equipo. Pero bueno, vemos al equipo muy confiado, muy confiado. Hoy si me decías, Hugo, te hubiese gustado que esto te pase hace tres años atrás, yo te digo que sí, pero hoy también te digo que hoy sentimos que es el momento justo. Con una banda armada que nos sentimos confiados para cualquier escenario, grande, chico, mucha o poca gente, una estructura que podemos salir a trabajar tranquilos con nuestra movilidad, con nuestros instrumentos, con nuestro equipo, con toda la parte técnica, asistente, iluminación. Y bueno, tal vez si hubiese pasado hace unos años atrás, nos encontraba un poco desprevenidos. Pero hoy no se encuentra firme, bueno, con el apoyo de la familia, los amigos, los seguidores. Creo que es lo más importante. ¿Canales de televisión y dónde más estuvieron? Canales de televisión estuvimos en El Tornado, que es el lugar más grande que tiene Buenos Aires. Es un baile que es para 10.000 personas. No voy a decir que nos llenamos porque es mentira, pero sí fueron 4.000 personas a vernos, que para nosotros es un montón de gente. No esperamos esa cantidad. Nosotros hablamos con los empresarios en Buenos Aires y nos decían, miren, por ser la primera vez, con 700 personas nos decían, salvamos toda la ropa. Salvamos ustedes el viaje, salvamos el gasto, salvamos el transporte, salvamos todo, nos vamos felices acá y seguimos trabajando. Y nos sorprendió porque el día que llegamos, el día viernes a Buenos Aires, que estuvimos en el interior, estuvimos en Luján y estuvimos en Palermo, en un boliche en Palermo. Ese día viernes ya llevaban 1.600 entradas anticipadas. Entonces ya no era normal, digamos. Ya había pasado a otro plano. Y bueno, nos pusimos muy felices porque sabíamos que íbamos a tener un buen marco de público y nos sorprendió también la cantidad de sanjuaninos que fueron. Muchísimos, muchísimos sanjuaninos, mendocinos, muchísima gente de Cuyo. Y bueno, es la primera vez que una banda de San Juan tocaba ahí en el torneo. Imagínate los sanjuaninos que viven hace un año. No, están como locos. Hicimos que San Juan por mi sangre, en cuartel. Era un llanterío, mirá. Después mucha gente muy feliz que hace años que no viene a San Juan y otros que por los trabajos, por la familia. Otros que vienen seguido nos decían que, bueno, lo que es estar afuera de la provincia y escuchar esa canción que está nuestra y con unos tragos encima a las 5 de la mañana. Ni hablar, ni hablar. Ni hablar, el pecho así inflado. Así que la verdad que fue un momento muy lindo. Nos pasa en Córdoba, nos pasa en todas las provincias que estamos visitando, reencontrarnos con tantos sanjuaninos y hasta gente amiga, gente que lo hemos visto acá también por muchos años y la verdad que nos pone muy felices. Muy lindo, ¿no? Mirá, Córdoba, Buenos Aires, las grandes ciudades del país, estar ahí haciendo ruido es importante. Sí, sí, es muy importante. Yo creo que por ahí nosotros no lo terminamos de ver por estar adentro de todo y estar todo el tiempo pensando para hacer, generar, producir. Y bueno, pero cuando nos sentamos a hablar con empresarios, con gente que hace mucho que no vemos, nos hace ver realmente el crecimiento que ha tenido el grupo. Y por ahí nos detenemos a pensar en un asado o charlando entre nosotros y ahí nos damos cuenta que Omega ha crecido y bueno, y ojalá siga creciendo. Esa es una marca registrada ya. Huguito, ¿entradas dónde se pueden conseguir? ¿Los precios más o menos? Bueno, quedan las últimas de 800 pesos. Bueno. Seisín me dice la producción que quedan las últimas entradas de 800 pesos. Después seguramente van a subir un poquito. Las pueden encontrar en Farmacia Echegaray de Centro y Rawson. Banismodas, aquí en Rawson también. Distribuidora Cabot en Rawson. El Kiosco 24 que está justo en frente de Sala del Sol. En frente, claro. Y bueno, Parrilla Espartaco. Ahí también pueden conseguir las entradas que hoy justamente empezamos en Espartaco esta noche a tocar. Hoy empezamos en Espartaco. Y bueno, ahí pueden conseguir las anticipadas y hay un número de WhatsApp que es 264-455-9900 que ahí pueden conseguir también las entradas. Ahí en la página de Omega o en mi página en Instagram que es Omega Oficial OK. Ahí pueden encontrar también toda la información. Y ahí te dejo acá de atrás para tu gente para que nos vayan a visitar el sábado. Totalmente. Y los espero, los espero a todos. Es que vamos a estar porque queremos salir ahí en el video clip que van a filmar. Sí, tienen que estar. Mirá que ponemos asistencia en la puerta. El que no vino del Sonda no viene el lunes a trabajar. Te mando el saludo de Cuyano Fer. Mi amigo Fernando Cuyano Muñoz. Y por supuesto la gente que ya está entrando en nuestro WhatsApp 264-413-0373 tiene que dejar su nombre en las tres últimas del DNI y en un ratito más sorteamos un par y después a la tarde en Dinámica. Listo, abierto entonces el concurso. Entre a mandar ya, pero ya. No vale el tema a premios ilegales. Porque te dice, por favor. Y te mandan como ocho mensajes. No, no, no. Es uno por pera. De última vez puede ir con la pareja. Pero no, no. Te empiezan a decir, mirá, que yo lo conozco. Y ahí empiezan que Omar, que sé yo, que la producción que está tanto. Entonces no, no. Ya eso es chantaje. Claro, claro, claro. Juguito, éxito. Amigo mío, muchas gracias. Gracias por la buena onda siempre. Porque están acostumbrados a hacer éxito, pero la gente lo pide y ustedes se lo tienen que brindar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación, a la producción. Bueno, los espero el sábado a todos, a todos en Sala del Sol. Vamos a vivir otra gran noche. Omega So Parte 2, un show especial que estamos preparando para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juguito. Suerte. Gracias, amigo. Muchas gracias. Hugo Flores de Omega. Entonces la invitación para Omega So Parte 12, ahí en la Sala del Sol. Con esto nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más de lo que pasa en Sonda TV.